Muchas gracias a todos por vuestra asistencia a esta convocatoria, en la que vamos a anunciar la próxima edición del Mercadillo del Bicentenario, que, como la propia palabra hice, se dedica con motivo del Bicentenario de la Constitución Española, de Cádiz, en 1812. Pues bueno, como ya sabéis, va a ser la dedicatoria de este Mercadillo. La presente edición, como digo, del Mercado del Bicentenario, continúa la traición y el espíritu de las ediciones realizadas en años anteriores bajo la denominación de Mercado Medieval, Mercado Marinero, Mercado del Circo, Mercado Goyesco o Mercado Medieval de los Oficios Artesanos, manteniendo su carácter de Mercado Artesano y aspirando a transformarse en un importante atractivo turístico, cultural y educativo, ofreciendo al ciudadano la oportunidad de introducirse en un ambiente de creación de la época constitucional de 1812. Las actuaciones a desarrollar están relacionadas con la organización y desarrollo del Mercado del Bicentenario y que contempla la celebración de distintas actuaciones lúdicas y culturales, acompañadas de la instalación de diferentes puestos de exposición de productos gastronómicos y artesanos, coincidentes con la finalidad del evento. El total aproximado de puestos serán 50 y nos encontraremos una gran variedad como cerámica, saquitos térmicos, brujas de barro, plata, cuero, productos de Hungría, productos árabes, pisutería, alfarería y así como un largo etcétera, que después podemos pasar, si queréis, para que lo tengáis más claro, que conseguirán o lograrán consolidar un mercado que cada vez va adquiriendo más importancia y que entendemos que es muy importante como revulsivo económico para esta situación tan angustiosa que estamos viviendo no solo en el puerto, sino en el resto del país. Por tanto, yo no puedo menos que congratularme desde la Concejalía de Comercio de que el Bicentenario vea su séptima edición, siempre alabando la labor del CCA para este mercado, con Lucía aquí presente, que José María se encuentra de viaje, por lo que no está aquí. Pero agradezco a Lucía, como siempre, su interés y su disposición en todo cuanto acontece al centro comercial abierto y que, por supuesto, la Concejalía de Comercio está implicada al mil por mil con este proyecto. Comentaros que el mercado se inaugurará oficialmente el viernes 15 a las siete y media de la tarde en la Plaza de España. Contará con la presencia del señor alcalde, de representantes del CCA, de Anayao y comerciantes varios. Es importante destacar, me decía Lucía, que a partir de las once de la mañana el mercado abrirá sus puertas, aunque no de manera oficial, para todas aquellas personas que quieran visitarlo. Por tanto, el viernes 15 a las once de la mañana se podrá empezar a visitar toda esta variedad de puestos que tenemos, que creemos que va a ser el mercadillo más, el que mejor nos va a salir de todos los que se han hecho. El domingo, el domingo 17, se clausurará. En principio se habla de las diez de la noche, pero, como bien dice Lucía y los propios comerciantes, si a las diez de la noche hay afluencia de público, pues se prolongará hasta en tanto haya gente, que no está la cosa para echar a la gente. Comentaros también el itinerario, que será la arteria principal del mercado, será, como siempre, la calle Luna, que contará con una parte de calle Misericordia, o si empezamos de abajo hacia arriba diríamos una parte de Misericordia, calle Luna entera, plaza de España, un trocito de pagador y el primer tramo de calle Palacios. Ahí es donde se concentrarán todos los puestos. Por tanto, no cabe duda que es una forma de incentivar de manera importante lo que es el centro histórico de la ciudad. Sabemos y tenemos constancia de que hay muchos municipios cercanos al puerto y no tan cercanos que están deseando venir a este mercadillo del Bicentenario. Nuestros compañeros de Cádiz, incluso, con tal motivo, nos dicen que es un importante apoyo al Bicentenario y, por tanto, estamos seguros de que el éxito está absolutamente garantizado. Poco más tengo yo que decir. Yo tampoco quiero ser el protagonista. Creo que el centro comercial abierto sí debe ser el protagonista en un día como hoy de esta presentación, que no cae ninguna duda que se lo llevan mucho tiempo trabajando. Y yo estoy muy seguro de que esto va a ser un éxito y de que Lucía os va a comentar algunas novedades que a mí ya me ha soplado por Bajini y que son muy interesantes. A todos agradecer, como siempre, la excelente disposición de la Consejera de Comercio a coordinar todas las actividades y actuaciones que le plantea el centro comercial abierto. Gracias también la excelente disposición de medioambiente, infraestructura, policía local, porque aquí en el mercado del Bicentenario hay muchísimas áreas municipales implicadas en esa iniciativa que hacen posible que luego los ciudadanos podamos disfrutar de un evento de estas características. Y desde el CCA anunciaros que, con motivo del Bicentenario, este año queríamos tener algo especial, que el mercado se convirtiera en una exposición ambulante de una pequeña selección de los artículos que nosotros hemos considerado más llamativos, más interesantes de la Constitución del año 1812. Aquí en la mesa estáis viendo un pequeño cartel, que es un boceto de lo que pretendemos exponer en todos los puestos. Va a aparecer lo que es la portada de la Constitución y debajo un faldón naranja. Cada faldón va a ir reseñando un artículo distinto. Entonces, a la vez de ir paseando por el mercado y disfrutando de las compras de artesanía, tomándonos un dulcecito y demás, pues también podemos ejercer una actividad cultural, que es conocer un poco aquel documento que se aprobó en ese año. Bien. Otra de las novedades que vamos a tener en este mercado es que vamos a celebrar las horas feliz. Los tres días que vamos a disfrutar del mercado, que son el viernes, el sábado y el domingo, en horarios de 6 a 7 de la tarde, vamos a tener descuentos especiales en todas las paradas o puestos del mercado, e incluso en algunos comercios. Desde aquí animar a que los propios comercios también se sumen a la iniciativa, que consideramos que es interesante y que va a atraer público a esa hora. Y, por último, el CCA va a disponer de un punto CCA en el propio mercado para regalar parking gratis. Vamos a estar presente, una persona perfectamente identificada con el logotipo del CCA, y a toda aquella persona que haya visitado el mercado, que haya dejado su vehículo en algunos de los aparcamientos, como pueden ser los dos de la calle Ganado, el parking de la Plaza Perá, Pozos Dulces, Parque Carderón o Baja Maruno, se le va a regalar su hora de parking gratis. Pues, por nuestra parte, esas son todas las novedades que traemos para el mercado. Esperamos que los ciudadanos lo disfruten mucho, que haya muy buenas ventas y agradecer nuevamente al Ayuntamiento, a la Asociación Nacional de Antiguos Oficios Anayao, por su trabajo que hace posible la celebración de este evento, y a la Asociación de Comerciantes del Puerto por su apoyo.